Mi Locura Arriba, voy, voy, abacos Arriba, voy, abacos Arriba, voy, abacos Arriba, voy, abacos Vamos Arriba, arriba, voy, ok No verás Para mi amiga Chilin Salud, para Paona Sainz Salud de especiales, mi compa Leo Chalejejón Su Mi compa José Ibarra Fierro Se baila, se baila Arriba voy, avanza Arriba voy, avanza Arriba voy Arriba voy, avanza Arriba voy, avanza Para mi prima chula, de la victoria sonora, saludos Para Dani Arruzales Para Dani, sabor, sabor Aguachila Mi compa Belmiranda, fierro, hasta el remolio Muro de gallano Sergente de la Marquesa Muro de gallana Muro de gallana Muro de gallana